Señoras y señores, en nombre de nuestra excelentísima Primera Dama, le damos a ustedes cordialmente la bienvenida a este evento que reviste capital importancia, porque precisamente el especial interés que ha tenido nuestra Primera Dama desde el inicio de su gestión de generar una grandiosa transformación con relación a niños y a niñas, con habilidades diferentes, una vez más y con coherencia se manifiesta a través de la realización de este evento. Y es que hoy, día 2 de abril, se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Y por supuesto, además de este maravilloso despertar de la percepción, apreciación, y me voy más lejos, de los ingentes esfuerzos por lograr la inclusión de personas que tienen trastornos del espectro autista, hace falta también actualizarnos. Y es de lo que se trata, es lo que hace precisamente nuestra Primera Dama cuando se trata de esos temas que se abordan a través del Centro de Anteación Integral para la Discapacidad. Definitivamente, la tecnología. La innovación es la herramienta más importante con la que contamos para poder enfrentar y sobre todo ir acorde con esta Cuarta Revolución Industrial, que no es más que un cambio de vida total y absoluto a través de la tecnología, de la información, de la comunicación, de la aplicación de la tecnología a diferentes áreas y facetas de nuestra vida. Entonces, imagínense lo que es la aplicación de esta tecnología fundamentada en innovación para beneficiar justamente a las personas que tienen trastornos del espectro autista. De esto se trata, de conmemorar este día, pero haciendo un grande aporte. Por eso recibimos con muchísimo orgullo a un gran especialista francés, el señor Thomas Klein, y vamos a aprovechar para demostrarle la hospitalidad de este pueblo dominicano, que siempre es reconocido por la misma. Y debo decir que él es un experto en transformación digital, desarrolla tecnologías para facilitar justamente la vida de niños y jóvenes con autismo, es el flamante director de innovación de Actimash Digital Intelligence, y es maravilloso saber que justo en este día haya respondido a la invitación de nuestra primera dama. Qué bueno que están todos ustedes aquí, porque creo que nos toca una cuota de responsabilidad en cuanto al tratamiento dado a las personas que tienen autismo, porque todos debemos ser protagonistas del logro de la inclusión permanente, partiendo de la premisa de que todos somos iguales y tenemos igualdad de derechos y oportunidades. Gracias. Mil gracias por su compañía. Gracias. Bueno, y a ver que hagamos extensivo ese aplauso para quienes están integrando nuestra línea de honor, por supuesto, presidida por nuestra anfitriona, la excelentísima señora Cándida Montilla de Medina, primera dama de la República Dominicana. Por supuesto, vestida de azul. Yo también cumplí con esto de vestirnos de azul, y les exhorto también que durante el día, pues, compartan ustedes el mensaje. Es una forma de llamar a través de este color para que todos formemos parte de esta maravillosa revolución con relación a la inclusión. El señor Thomas Klein, por supuesto, nuestro conferencista invitado, que está haciendo ya sus últimos arreglos para llevar a cabo una conferencia que les prometo será magistral. Ya yo avancé y vi un poquito, y es extraordinario. El honorable señor Rafael Sánchez Cadenas, quien es ministro de Salud Pública en República Dominicana. Gracias por su compañía. El honorable señor Antonio Peña Mirabal, ministro de Educación, que también nos está acompañando. Su excelencia reverendísima, Monseñor Benito Ángeles, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo. La honorable señora Cristina Lizardo, senadora por la provincia de Santo Domingo, y siempre una grande aliada. La honorable señora Lucía Medina, diputada de la República, gracias por estar con nosotros. El honorable señor Magino Corporan, director de Conadiston. Magino. La honorable señora y queridísima amiga, Sorayma Cuello, viceministra de la Presidencia. Honorable señora Iris Guava, directora del Plan Social de la Presidencia. Iris, bienvenida. La honorable señora Berlinesa Franco, directora del Instituto Nacional de Atención Integral para la Primera Infancia. La señora Ada Drullar, presidenta de la Asociación Dominicana de Autismo. Y tengo que decir que estamos de celebración, porque hoy esta asociación cumple, justo hoy, 24 años de fundada. Así que muchísimas felicidades. Mi queridísima Odile Villavizar, quien es presidenta de la Fundación Manos Unidas por el Autismo. También nuestro estimado señor Oscar Villanueva, presidente de la Fundación Quiereme Como Soy. Gracias, Oscar. Otro grande aliado del despacho. La señora Rosario Charon y Casio, vicepresidenta de Olimpiadas Especiales de la República Dominicana. Mi querida amiga Mónica Despradel, quien es presidenta de la Fundación Nido para Ángeles. María Esperanza H. Yo digo que es como una otra sobrina que me ha dado la vida. Qué maravilla. Presidenta de la Fundación Yo También Puedo. La señora Marcel Berrido, vicepresidenta de la Fundación Yo También Puedo. La señora Jacqueline Herrera de Álvarez, quien ha hecho un gran trabajo presidiendo la Fundación Manuel Álvarez Reyes, un damar. Gracias, Jacqueline. Doña Rosa Rita Álvarez de Rodríguez, directora de Reservas de Mi País. El señor Julio Amado Castaños Guzmán, rector de UNIVE, nos honra con su compañía. Gracias, doctor. Doctor César Mella, coordinador del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Desarrollo Humano, reside. Bienvenido. El doctor Moisés Tabar está bien con nosotros. Es el director del Centro de Atención Integral para la Discapacidad en Santo Domingo. Gracias, doctor Moisés Tabar. Le dije Tabar es ya. La verdad es que ya casi estamos emparentados. A lo mucho como trabajamos juntos. Taberas. La señora Nina Rodríguez, directora de Educación Especial del Ministerio de Educación, también nos está acompañando. Doña Patria de Peralta, esposa del ministro administrativo de la Presidencia, una grande amiga de nuestro despacho. La señora Gloria Yoyi Mejía de Selman, quien es esposa del ministro de Cultura y una querida amiga. Gracias, Yoyi, por estar aquí. Doña Melba Segura de Grullón, presidenta de la Fundación Sur Futuro. Gracias, Melba. Señora Belkis Swain de Castaños, esposa del honorable magistrado presidente de la Junta Central Electoral. Doña Belkis, gran amiga de nuestro despacho también. La señora Marta Rodríguez de Váez, coordinadora técnica del despacho de la primera dama. Marta, cariño, allí estás. El señor Guillermo Ángeles, director del Centro de Atención Integral de la Ciudad de Santiago. Gracias por la compañía. Asimismo, saludamos a representantes del Patronato de Ciegos, de la Fundación Rayito de Sol, de la Asociación Dominicana de Ciegos, de la Fundación Best Buddies, de la Fundación Quiereme Como Soy, también la señora Michelle De Lancer, de la Asociación Dominicana de Síndrome de Down, de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y de la Fundación Fénix. Y, por supuesto, todos ustedes. Venga el aplauso muy fuerte también. Y hemos hecho un llamado y una bienvenida exhaustiva de todas las instituciones, porque queremos también reflejar y dar a conocer y exaltar el hecho que desde su inicio nuestra primera dama, a través del maravilloso proyecto que es el CAI, ha sido inclusiva también con otras tantas instituciones de nuestro país, que han hecho un trabajo maravilloso de muchos años en beneficio de este segmento poblacional vulnerable y para quien la vida les ha ido cambiando gracias a los esfuerzos de todos. Llega el momento de escuchar las palabras centrales de este importante evento, por supuesto, a cargo de nuestra anfitriona, la excelentísima señora Cándida Montilla de Medina, primera dama de la República Dominicana. honorables ministros Rafael Sánchez Cárdenas y Antonio Peña Mirabal. Conferencista e invitado Tomás Klein, director de Innovación Actimex. Su excelencia reverendísima Monseñor Ramón Benito Ángeles, obispo auxiliar del Santo Domingo. Señora Catalina Andújar, representante permanente de la OEI. Magino Corporan, director Conadis. Distinguidas personalidades presentes y fundaciones amigas, señoras y señores, muy buenos días. Cada año, el despacho de la primera dama asocia la celebración de los días mundiales sobre el autismo y el síndrome de Down. Cercanos en el calendario, para con la ayuda de una persona experta, echar una mirada a ambas condiciones, desde una perspectiva que enriquezca nuestro quehacer en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad. Nuestro invitado de hoy, el señor Tomás Klein, tiene sobrada experiencia en un ámbito no solo innovador desde el punto de vista científico, sino también propulsor de cambios en la manera en que la tecnología encara la realidad de las personas con discapacidad. El título de la conferencia que nos ofrecerá el señor Klein anticipa lo mucho que las tecnologías pueden hacer por las personas con discapacidad. En este caso, el trastorno del espectro autista. La selección del tema no es fortuita. Este año, Naciones Unidas eligió como lema de campaña no dejar a nadie atrás para el Día Mundial del Síndrome de Down y Tecnologías de Asistencia, Participación Activa para el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. En ambas campañas, el reclamo de inclusión es muy explícito y se asocia a la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. En el caso específico del autismo, la ONU estimula a cobrar conciencia de hasta dónde las tecnologías pueden reducir o eliminar las barreras a la participación en igualdad de condiciones de las personas con este tipo de trastornos. Para el despacho de la Primera Dama, es de vital importancia, ayudar a que la República Dominicana avanza tanto en la inclusión como en la provisión de servicios de salud que contribuyan a la plenitud de vida de las personas con discapacidad. Porque, como expresara la Ministra de la Juventud de los Emiratos Árabes Unida, llamada Yadma Ben Seijar Feris y Marcholi, en la inauguración de las recién finalizadas Olimpiadas Especiales celebrada en Abu Dhabi, a la que tuvimos el honor de asistir. Abro la cita. La inclusión más que una idea es una experiencia que hace que nuestros corazones se abran de par en par. No es un puño cerrado. A menudo se nos enseña que nuestros corazones son del tamaño de nuestro puño. Mientras que eso es anatómicamente cierto. Un puño cerrado representa una puerta cerrada es un músculo contraído. Es exclusivo. Contiene solo lo que puede sujetar con mucha fuerza y excluye lo que sea que esté fuera de él. Creo que el tamaño de nuestros corazones es mucho mayor, mucho más expansivo. Nuestros corazones tienen el tamaño de una mano extendida. Son una puerta abierta, inclusiva, capaz de sostener más de lo que es visible. Nuestros corazones son suficientemente grandes como para albergar a todo el mundo. Fin de la cita. Nuestra institución pionera en el país en la prestación de servicios terapéuticos integrados en síndrome de Down, trastorno del espectro autista y parálisis cerebral infantil, ha dotado a cientos de niños y niñas dominicanos de las habilidades requeridas para un desarrollo vital, intelectual, social, adecuado. De no haber contado con los servicios de ERCAI, estos niños y niñas provenientes mayoritariamente de los sectores sociales vulnerables, no hubieran podido acceder al dominio de habilidades que le han cambiado la vida a ellos y a sus familias. Pero no nos dormimos en los laureles. Durante mi reciente viaje a los Emiratos Árabes Unidos, mi mayor empeño fue lograr acuerdos con instituciones afines que nos permitan ampliar y mejorar la oferta terapéutica del CAE. El empeño dio resultado. Entre los muchos beneficios obtenidos está el convenio suscrito con el Centro de Autismo de Dubái para la asesoría en el diseño y realización de una evaluación nacional de las necesidades de la población que padece trastorno del espectro autista y la capacitación de nuestros profesionales. Pero el acuerdo incluye también una gran novedad que nos entusiasma grandemente. Instalaremos en los CAE un apartamento modelo para que mediante el aprendizaje práctico nuestros pequeños usuarios y pacientes desarrollen destrezas para la vida cotidiana. Una buena parte de ese aprendizaje estará guiado por robots. Es decir, habrá un intercambio lúdico entre los niños y niñas con la condición de autismo y los androides que como está comprobado mejorará sensiblemente la eficacia del proceso terapéutico. pero esa no es la única buena noticia. Aprovecho la ocasión para informar que a partir de ahora los CAE amplían el rango de edad de los niños y niñas candidatos a recibir atenciones. doctor Moisés la admisión no será ya de cero a diez años sino de cero a doce años. Es decir, aumentamos en dos años la edad límite para optar por nuestros servicios. Eso supone que nuevos niños y niñas con síndrome de Down, trastornos del espectro autista y parálisis cerebral infantil tienen ante ellos la posibilidad de mejorar sus prognósticos y vivir sus vidas con la dignidad que le corresponde como seres humanos. Finalmente, muchas gracias doctor Klein por haber acogido nuestra invitación a esta actividad que cada año nos insufla nuevas esperanzas, nos inyecta nuevos estímulos y nuevos brillos. A todos y a todas ustedes nuestro agradecimiento por el respaldo que siempre nos ofrecen cada día. ¡Bravo! 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 Todavía que se me enchina la piel que bueno que mañana tan maravillosa compartiendo grandes e importantes noticias y por supuesto con mucha coherencia respondiendo a ese interés de generar grandes transformaciones haciéndolo con muchísima coherencia muchísimas gracias a nuestra primera dama por sus palabras por sus palabras y por las noticias que acaba de compartir con todos nosotros. Una forma maravillosa de conmemorar este día internacional de concienciación sobre el autismo. Se sigue trabajando con mucha firmeza con muchísima coherencia y gracias a Dios ya vemos como no nos detenemos un paso de avance tras otro. Muchas felicidades a nuestra queridísima primera dama y llega el momento lo prometido es deuda el momento de escuchar de aprender porque de esto se trata que este sea un escenario maravilloso para compartir experiencias para seguir enriqueciéndonos y sobre todo seguir induciendo a dar ese paso hacia adelante siempre a por la inclusión. Debo decir que nos honra mucho con su compañía un extraordinario profesional y me voy a permitir compartir solo algunos datos porque tiene una hoja de vida grandiosa muy vasta de mucha experiencia. El señor Thomas Klein es el director de innovación de Actimash Digital Intelligence de París una empresa francesa de tecnología que se dedica a elaborar proyectos de innovación estrategia computación en la nube y medios tanto para el gobierno como para el sector privado. Es ingeniero de formación de Telecom Nancy intervino como consultor y luego como gerente de proyectos en los principales proyectos de transformación digital para el estado francés. Completó su formación en la universidad de Liechtenstein y en la escuela ESEC. Dirige el equipo de dicha empresa para apoyar a los socios en su transformación digital. Su área de especialización se centra en temas de blockchain, criptografía e inteligencia artificial. Oh, mi Dios. Yo me fui intimidando con todos estos términos. Señores, qué lujazo que este señor esté aquí en República Dominicana. Madre mía. En este momento se encuentra desarrollando un proyecto súper novedoso llamado Holautism, la app que se basa en el uso de Hololán, el dispositivo óptico creado por Microsoft, capaz de mapear todo el espacio circundante y hacer visibles hologramas. Madre mía, qué maravilla. De esta manera, ¿saben qué suele pasar? Se puede desplegar realidad mixta. Y oigan, qué interesante. Esto es para ayudar a niños y jóvenes con trastornos del espectro autista a aprender las habilidades que les permitan desenvolverse con mayor facilidad en su interacción social y esto es vital justamente lograr esa interacción social y de esta forma también favorecer su autonomía. Este proyecto fue galardonado en el concurso francés IOT 2017 y Futur es 2018 y es tremendo lujazo contar con su presencia en República Dominicana. ¿Va a venir nuestro país? M. Tomás Klein. Bienvenida. aplausos Gracias. aplausos Presidentes gubernamentales, damas y caballeros, estoy honrado de estar con ustedes hoy por invitación de la primera dama de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Yo sé que es una prioridad para usted la inclusión de personas con discapacidades, muchos esfuerzos he visto persiguiendo estas metas. He podido visitar el Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAE y me he sentido impresionado por todo lo que he visto que han logrado. Estoy sumamente feliz de tener la oportunidad de contribuir en el tema de inclusión con mis conocimientos que principalmente son de tecnología y lo digital. La tecnología puede ser utilizada directamente para ayudar a las personas a vivir una mejor vida aunque tenga una condición o aún de manera indirecta antes de la persona ser diagnosticada. El impacto es esencial para personas que tienen discapacidades y para sus familias. La meta de esta presentación es compartir con ustedes una visión general sobre las posibilidades que ofrece la tecnología y cómo esta tecnología puede ayudar a personas que tienen discapacidades. Teniendo, como yo tengo un antecedente científico, estaré haciendo mi presentación en base a estudios clínicos y publicaciones científicas. Si alguien está interesado en conocer más sobre algunos de estos ejemplos que voy a dar, por favor, pónganse en contacto conmigo y estaré más que contento que compartir con ustedes mis fuentes y mis referencias. Yo soy Thomas Klein, soy director de innovación en Actimash. Para hablarles de Actimash, estamos ubicados en Francia, en Alemania, en Luxemburgo, en Suiza y en los Estados Unidos de América. Actimash es una empresa líder en Europa sobre soluciones dedicadas a la salud. Trabajamos también en la construcción de servicios digitales para mejorar la vida diaria de los ciudadanos. Por ejemplo, estamos responsables de Panagene, el servicio en línea para facilitar la interacción entre los gobiernos y los ciudadanos. Un servicio digital popular permite que la gente se registre para votar y hace que las personas se puedan registrar. Hacer esto, creo, es un buen paso para fortalecer la democracia. Hoy, Actimash tiene 160 empleados que se especializan en la construcción de soluciones digitales. Tenemos un gran experticio en la realidad virtual y experiencias de realidad aumentada. Quiero mostrarles un video que les dará una mejor idea de qué representamos, de qué se trata Actimash. Actimash Gracias. Hello. Gracias. 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 Y ustedes ya están bien informados sobre esto. Pero voy a hablar sobre los puntos que hay que destacar. El autismo es un rango del trastorno del espectro. Fue identificado por síntomas extremos, dificultades con comunicación verbal y no verbal. Un individuo con el autismo no desarrolla suficiente en el habla natural para comunicarse efectivamente. Un par de condiciones que se pueden ver tal vez en el primer año de vida. También hemos identificado que un individuo con ADS, que tiene que ver con movimientos repetitivos, como las manos moviéndose, la cabeza rodando o el cuerpo meciéndose. También tenemos comportamientos compulsivos, cuando la persona se siente que tiene que poner un objeto en cierto lugar, chequeando, lavándose las manos mucho, etc. Y la última versión del DSM. Decidieron enfocarse en dos síntomas principales. Por eso decidieron emerger, fusionar dificultades de comunicación e interacciones sociales, trabajarlas juntas. En relación a las causas de autismo, no están muy claras ahora. Se ha especulado que hay una causa común de la genética cognitiva. Y diferentes síntomas. Sin embargo, se sospecha que el autismo es un desorden complejo, trastorno complejo. Con diferentes causas. Algo que hemos observado es la prevalencia del autismo. En los 70, un nacimiento de 5.000. Uno de 5.000 nacimientos. En el 2012, bajamos a 150. Uno por cada 150. Y hoy es más o menos uno de cada 100. Pero algunos estudios e investigaciones muestran uno de 68 niños que nacen. Ha sido reportado, por ejemplo, en algunas regiones de los Estados Unidos y en Corea del Sur también. También tenemos más niños que niñas. Y es aproximadamente una niña por cada cuatro niños. Una visión rápida de nuestra inclusión como la manejamos en Europa. Para darle ejemplo de algunos países que tienen diferentes formas de enfocar la inclusión. Por ejemplo, en Bélgica, Hungría, la República Checa. Allí los niños con autismo están en salones de clases separados. En España, Portugal, Islandia. Están tratando de mezclar los salones de clases con niños autistas y con niños típicos. En Italia, todos los profesores tienen que tomar entrenamiento para las clases mixtas. Durante su entrenamiento, los niños aprenden cómo integrar a las personas con trastorno del espectro autista. Es algo obligatorio. En todo el mundo, en los Estados Unidos, parece que menos del 10% de las personas con síntomas de autismo tienen un trabajo, tienen un empleo. El diagnóstico es bastante temprano. Podemos empezar el diagnóstico alrededor de los 18 meses. Lo cual es importante. Y lo verán en la presentación, el porqué de esto. Estamos de acuerdo en que representa el 1% de la población global. Así que estamos hablando de más de 50 millones de personas en todo el mundo. Probablemente más cerca de los 70 millones de personas a la fecha de hoy. Bueno, ¿qué es lo que se ha acordado? Una eficiencia de los tratamientos médicos. A veces no funciona o los beneficios son muy pocos. Métodos más poderosos para ayudar son los métodos del comportamiento. Entonces, para todas estas terapias cognitivas, quisiera mostrarles una visión de los principales. Tenemos ABA, que empezó en el 1959, con Teodoro Erland, como ingeniero del comportamiento para hacer los estudios en Houston. Pero el avance real sucedió en 1987, cuando LOBAS publicó, tratamiento del comportamiento, una educación normal para niños con autismo. Lo hicimos como se hacía en los estudios clínicos. Se trabaja con dos grupos. Un grupo va a seguir el tratamiento y el otro grupo no va a seguir el tratamiento. Y el grupo experimental que seguía el tratamiento estaba trabajando con un enfoque uno a uno, 40 horas por semana. Los padres involucrados participaban en todos los aspectos del tratamiento. Él era altamente individualizado, con un énfasis en enseñar contacto visual y lenguaje. Este experimento ha estado en actividad de cuatro a seis años. Después de cuatro años, para el 47%, casi la mitad, fue imposible diferenciar a los niños con autismo de los niños sin autismo. Así que esto es algo, un gran avance. También quería describir el método PECS, sistema de comunicación con intercambio de fotos. Es otra alternativa. Hay evidencia de que el PECS es fácil de aprender por la mayoría de los estudiantes. Con su principal beneficio es la comunicación para niños y adultos que tienen habilidades de lenguaje limitadas o no tienen habilidad alguna para la comunicación. Yo sé que estos métodos están siendo utilizados en la República Dominicana también porque los vi ayer en la mañana cuando visité el CAIT. Quiero presentarles este diagrama con diferentes fechas para que nos demos cuenta de una cosa. Estos métodos son bastante viejos, hace 20, 30 o 40 años algunos de ellos. Y claro está, no teníamos acceso a la tecnología que tenemos hoy. Así que por definición, la gente que utilizaba estos métodos no podía integrar todas las posibilidades que ofrece la tecnología. Y no podían recrear ejemplos. Aquí teníamos todas estas fotos para comunicarse a través de las imágenes con los niños. Es muy bueno, pero en forma práctica no siempre es posible. Porque si estás fuera de tu casa, por ejemplo, quizá no tengas acceso a las fotos, a los folders con las fotos y no te puedes comunicar entonces. O quizá estás en tu casa, pero se te perdió una de las imágenes de las fotos. O quizá la imagen se cayó debajo del sofá. O no tienes la imagen y no puedes expresar lo que quieres expresar. Y vemos en este caso que trabajando con el apoyo digital es muy útil tener acceso a todas las fotos. Puedes tener todas las fotos en tu teléfono inteligente o una tableta y muchísimos otros dispositivos que existen. Un número importante de estudios muestran que la gente autista prefieren el uso de las soluciones digitales para continuar con su aprendizaje. Para más detalles, se pueden referir a Marshall Goldsmith 2004. Uso de tecnología para niños con autismo. También podemos referirnos a autismo y aprendizaje de Paul Jordan. Todos utilizan instrucciones mediadas por computadora como herramienta de instrucción para los niños que están dentro del espectro autista. Primero, las computadoras contienen condiciones muy claras. Son monotrópicas de manera natural, lo que quiere decir que podemos tener un solo tópico a la vez para no confundir a nadie. Las computadoras son predecibles y gobernables y aunque se cometen muchos errores, son eficientes. Las computadoras permiten hacer errores sin que haya grandes consecuencias en la vida real. Es un ambiente, ofrecen un ambiente seguro. Son muy prometedoras para la educación de niños dentro del espectro autista. Ofrecen la posibilidad de expresión verbal y no verbal. Interactúan trópicamente con los individuos y atraen su atención. También el computador se puede adaptar al nivel que tenga el niño o la niña, especialmente con la inteligencia artificial. Y vamos a ver esto en más detalle en el resto de la presentación. También estos estudios y estos dispositivos se alinean con la vida real. La gente que trabaja con los niños está de acuerdo que el uso de la tecnología es beneficiosa para incentivar y para desarrollar. También quisiera agregar que solo somos humanos y a veces es difícil tener esta interacción todos los días. A veces después de horas de trabajar con alguien que esté con una discapacidad o no, es difícil tener paciencia. Podemos estar cansados, podemos tener nuestros propios problemas personales y todo esto hace que sea difícil mantener una actitud positiva hacia nuestro medio ambiente. Este no es el caso de la tecnología. La computadora siempre se siente igual. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no utilizar todas las posibilidades que ofrece la tecnología digital? Se hace obvio que una mejor utilización de la tecnología puede facilitar la inclusión. Y esto es lo que hemos hecho. Una presentación del proyecto, no voy a hablar más. Vean el video y entonces hablamos después que vean el video. El video está traducido al español. Esta es Julia. Como 160.000 niños en Francia, ella tiene un trastorno del espectro autista. Esta discapacidad ocurre en uno de cada 100 nacimientos. En Francia, 75% de los niños con autismo no siguen una escolaridad clásica. Julia, por lo tanto, es educada en un centro especial. Julia está acompañada por un cuidador y una educadora que tratan de enseñarle a vivir mejor con su discapacidad. Para la gente con autismo, la comunicación es difícil ya que no manejan las normas sociales. Asimismo, la autonomía es difícil de adquirir. Los jóvenes con autismo a menudo necesitan ser apoyados. Presentarse en lugares públicos es estresante para ellos porque son muy sensibles al mundo que los rodea. La capacitación es la mejor manera para mejorar sus habilidades sociales. Sin embargo, confrontarse a situaciones reales puede ser peligroso. Además, la comprensión del mundo para una persona con autismo no es la misma que para todos los demás. Por esta razón, tuvimos la idea de crear HoloDism, un conjunto de aplicaciones en realidad mixta. Utilizamos las gafas HoloLens, desarrolladas por Microsoft. La realidad mixta combina las ventajas de la realidad aumentada y virtual. Produce hologramas realistas con los cuales es sencillo de interactuar. Así podemos crear escenarios sociales y entornos muy elaborados. Las HoloLens tienen numerosas ventajas. Son ligeras, autónomas e inalámbricas. Desarrollamos aplicaciones con la colaboración estrecha de investigadores y especialistas que cuidan a niños a diario. Conforme va avanzando a través de los niveles, Julia puede mejorar sus habilidades sociales. Una plataforma de seguimiento estará disponible para evaluar el progreso de los niños. Gracias a los sensores integrados de HoloLens, lograremos recolectar datos que permitirán progresar la investigación. Demos un ejemplo práctico. Para ir a la escuela, Julia necesita saber cómo cruzar la calle. Gracias a nuestra aplicación en realidad mixta, Julia va a detenerse al paso peatonal. A través de nuestra aplicación, ella aprenderá a identificar el semáforo, pararse en el paso peatonal y cruzar cuando la luz se ponga en verde. Poco a poco, aprenderá a ir a la escuela por sí sola. Todo esto en un ambiente perfectamente controlado y seguro. Nuestra convicción es que las habilidades de Julia adquiridas a través de la realidad mixta serán transferibles a la vida real. Ella podrá cruzar la calle, ir al supermercado, comprar pan en la panadería y muchas cosas más. Al final, gracias a HoloLens, Julia podrá integrarse más fácilmente a la sociedad. Muchas, muchas gracias. 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 Esta imagen. Tenemos a la niña, al niño que está interactuando con su ambiente. Esta foto resumen un poco todas las soluciones. Tenemos el ambiente real porque con la realidad mixta mantenemos contacto con la vida real. En oposición a la realidad virtual. Esto no es realidad virtual. Esto es realidad mixta. El propósito es interactuar con el ambiente. Al lado del paciente tenemos la persona que le presta cuidado, que también tiene un HoloLens y ve lo que el niño o la niña está viendo y también tiene información complementaria. Tiene acceso a esta información. El niño o la niña no. Aquí puede ver si el niño está estresado porque el niño tiene puesto un sensor de ritmo cardíaco. Está ansioso. Está estresado. Está calmado. Está bien. También puede accesar los récords anteriores de la experiencia con el autismo. Aquí trabajamos en inclusión para los niños con autismo. Es lo que presentamos en el video. Desarrollo de habilidades. Es el primer propósito a través del ambiente para ayudar a que los niños desarrollen formas de hacer cosas de la manera que las aplicarían en la vida real. Entonces trabajamos de manera directa mediante el incentivo del aprendizaje en el individuo. También trabajamos en la inclusión de forma indirecta, ayudando al personal médico para encontrar un diagnóstico. Estamos trabajando de una tercera manera, de una manera más estructural, proveyendo datos a los investigadores en todo el mundo. Utilizamos estas tres tecnologías, la realidad mixta, la inteligencia artificial y la cadena de desarrollo. Lo que tenemos que entender es que estamos colectando toneladas de datos que vienen del sensor, que vienen de los sensores que están en el hololente. También hay acelerómetros para poder medir los movimientos del hololente. También almacenamos datos sobre cómo actúa la persona con la aplicación. Aquí tenemos una persona que es capaz de explotar la vejiga. También con una nueva versión que viene, habrá un conjunto con un rastreador de pupila para poder identificar si la persona está poniéndole atención al ambiente o no. Por ejemplo, en una de las aplicaciones de explotar la vejiga, incentivamos la motriz, el aspecto motriz y la atención. Está siguiendo la persona la vejiga con los ojos rápido, lento, no le está poniendo atención. Consecuentemente, podemos proveer marcadores para ayudar a los profesionales a encontrar un diagnóstico. También con la inteligencia artificial estamos trabajando en predecir el desarrollo futuro de ese niño o esa niña. Finalmente, estamos utilizando blockchain para poder de manera anónima almacenar datos que podrán ser compartidos con los científicos de la neurociencia en todo el mundo que encuentren esta fuente de datos útil. En esta foto tenemos tres elementos. A la izquierda tenemos el orolente. En el centro tenemos la aplicación de back office que solamente es accesible a los médicos para que los médicos, los doctores puedan dar seguimiento al avance de la persona y tiene acceso a todas las grabaciones. Por ahora, la decisión tiene que ser no darle acceso ni a los padres ni a los niños, porque es la responsabilidad de los doctores interpretar estos datos y explicarle a la familia si se decide hacerlo. A la derecha tenemos el brazalete sensor de ritmo cardíaco para asegurarnos de que todo esté bien y podemos adaptar la experiencia a la vida real, avanzarla o detener la sesión si es necesario. Quisiera compartir una historia de la vida real. Ella es Michelle. Michelle está dentro del espectro autista. Ella, en su condición, mantiene su cabeza hacia abajo todo el tiempo. Cuando está trabajando, cuando está caminando fuera del ambiente que ella conoce. Cuando sale del ambiente que ella conoce, la cabeza está para abajo todo el tiempo. Imagínense que esto crea algunas situaciones cuando ella choca con paredes o con otros objetos y se hace daño porque está mirando para abajo todo el tiempo. Para empezar, le pedimos a Michelle si se quería poner el orolente. Ella dijo que sí. Entonces, preparamos una aplicación que era una visita virtual de Roma en Italia. Le entregamos el dispositivo y la única mandato que le dimos fue, Michelle, diviértete. Y lo que vimos fue una gran sorpresa para los que la atienden porque ella levantó la cabeza y estaba caminando con confianza por todo el salón. Y hasta estaba viendo para arriba cuando pasaban aves. ¿Qué permitió que ella hiciera esto? Bueno, se sintió segura. Tenía un ambiente seguro que la incentivaba a explorar. Y después de la experiencia que hizo, ella le explicó a todo el mundo en sus propias palabras lo que había visto. Esto es un simple ejemplo donde la tecnología no aísla a un individuo, sino que se convierte en un medio de interacción social. Estas son diferentes fotografías del primer día en que probamos el autismo con los niños. Y la retroalimentación global que hemos recibido nos sorprende. Estamos sorprendidos con lo bien que se han adaptado y los felices y contentos que están con su utilización. Hemos desarrollado diferentes casos de estudio, diferentes aplicaciones, soluciones para autismo. Para estos casos, consultamos con las personas que trabajan con los niños con autismo de manera diaria. Y le preguntamos, ¿cuáles son las cosas más difíciles que ustedes están enfrentando cuando tratan de enseñar a sus niños? Y hemos recibido muchas respuestas. La mayoría se relacionaba con el desarrollo de la autonomía. Por ejemplo, ser capaz de interactuar en un lugar público. Y como ejemplo, era comprar una baguette. Ir a la panadería a comprar una baguette. Y otro ejemplo es poder cruzar la calle de manera segura. Y se mencionaron otras posibilidades para personas de más edad. Entrenarlos, por ejemplo, para participar en una entrevista buscando empleo. Lo que es importante de estos casos es que la experiencia se permanece con seguridad. Podemos controlar y adaptar la experiencia a la condición de los niños. Tenemos información ya de experiencias pasadas y sabemos cómo le fue al niño o la niña en la experiencia anterior. Lo que es importante es mantener una relación, una conexión con el medio ambiente real. Esta es la ventaja de la realidad mixta. Estamos tratando de desarrollar habilidades que permitan el desarrollo en la vida real. Quiero mostrarles dos videos. El primero es la aplicación Pop Balloon, explotar la vejiga. Lo que van a ver es lo que la persona ve. Lo que van a ver es lo que está haciendo. Lo que van a ver es lo que va a ver. Ciudad de la verdad. Gracias. Muchas gracias. Entenderán que hay dos pasos. El primero es instalar el área de juego. Esto lo hace el que da el cuidado. Después seleccionamos el perfil del niño específico y después empezamos con un pequeño tutorial donde la niña Juliet, el avatar, muestra al niño lo que tiene que hacer. Entonces en este paso estamos replicando y replicar es algo sumamente útil para desarrollar habilidades. Y el objetivo es explotar toda la vejiga que sea posible. Y podemos adaptar, customizar la experiencia. Tenemos una persona, por ejemplo, que está interesada en dinosaurios, en trenes, en autos. Podemos reemplazar la vejiga con otra cosa, con un dinosaurio, por ejemplo, para que siempre sea una experiencia positiva. El niño o la niña tiene que estarse divirtiendo. Y lo hacemos con esta experiencia en que las vejigas, los globos son bastante grandes y estables. Y entonces después lo vamos adaptando. Le damos movimiento, tamaño, figura. Quiero mostrarle la aplicación Smile, sonreírse, que sigue siendo parte de la solución. En esta aplicación estamos trabajando en el reconocimiento de expresiones faciales. Sabemos que a veces es difícil reconocer si la persona está sonriendo, por ejemplo. Entonces el programa ha desarrollado esta neurociencia para crear un pasado en que el niño, el paciente pueda tener información para saber si la persona está de mal humor, estresado, está sonriéndose, feliz. Le voy a mostrar para que haga sentido. Para el reconocimiento facial en la vida real, estamos utilizando servicios cognitivos desarrollados por Microsoft. Sonreír, Smile. Sonreír, Smile. Ahora quisiera decir unas palabras sobre los socios con los que estamos trabajando en este proyecto. Estamos hablando con Diego de Lupita, que es el centro que tiene como 80 niños. Algunos de los niños están ahí en tiempo parcial. Algunos en tiempo completo, utilizando las instalaciones. También trabajamos con el hospital y centro de investigación de Nancy en Francia. Y trabajamos específicamente sobre el análisis de datos, porque tenemos una sociedad con el Instituto de Inteligencia Artificial. Finalmente, estamos trabajando con Jim Jimas, que es un neurocientífico del Instituto Pasteur de París. Y ustedes conocerán el Instituto Pasteur, porque es uno de los principales centros de investigación del mundo sobre el autismo. Y fueron los que identificaron el gen específico que tiene un rol en el autismo. Y el resultado de esta investigación fue publicado en Genética Natural, Natural Genetics, en el 2006. Hay un grupo de personas, un equipo en Actimash. Yo simplemente soy la cara del proyecto. Pero hay más de 10 personas que trabajan en tiempo completo en este proyecto con diferentes habilidades. Algunos trabajan sobre aplicaciones de realidad virtual. Algunos trabajan con análisis de datos. Esta vista es una parte clave del proyecto. Los datos son colectados, integrados, analizados y encajados dentro del blockchain. Y en las próximas vistas les voy a mostrar cada uno de estos pasos. La idea general de cómo se construye la aplicación. Empezamos con los datos que vienen del hololente. Esa es la información que ya presentamos. También tenemos los sensores, porque sabemos que en algunos casos, la gente con síntomas de autismo pueden ser muy sensibles al ambiente. Así que queremos saber cuál es el efecto que pueda impactar el desempeño del niño. Trabajamos en algunos nombres técnicos, API, para coleccionar los datos. Y ponemos los datos en lo que llamamos una data link. Y tenemos dos formas de manejar estos datos. Para el desarrollo de las habilidades y también para el análisis. Y si es posible con propósitos predictivos de lo que va a poder lograr este niño o niña en tres semanas, en tres meses, en tres años. La inteligencia artificial. Lo que es importante tener en mente son las dos fases del proyecto. La primera parte es la más visible. Con datos que generamos mientras utilizamos el hololente, la persona está desarrollando habilidades, nuevas habilidades. La segunda parte es el análisis de la información. El objetivo es proveer información útil a un doctor sobre cómo se está comportando el individuo. Claro que esto no es un diagnóstico final. Claro que no. No, simplemente estamos entregándole datos a la profesión para ayudarles a completar parte de la información que necesita sobre un pequeño paciente. Me voy a poner un poco técnico, pero tratando de ser simple. En la inteligencia artificial tenemos dos lados del algoritmo. Tenemos aprendizaje a máquina supervisado y aprendizaje a máquina no supervisado. La mayor parte de la maquinaria para aprendizaje es supervisada. El aprendizaje supervisado es cuando tenemos una entrada de la variable X y una salida de la variable Y. Y utilizamos un algoritmo para aprender la fórmula de mapeo desde la entrada hasta la salida. La relación entre la X y la Y. La meta es aproximar la función del mapeo tan bien de que cuando agreguemos un nuevo dato de entrada, X1, X2, Xn, podamos entonces predecir el resultado, la salida. Y1, Y2, Y3, Yn. Esto se llama aprendizaje supervisado. Porque el proceso de aprendizaje del algoritmo desde el conjunto de enseñanza puede ser supervisado por un profesor. Conocemos las respuestas correctas y el algoritmo de manera intuitiva se convierte en un dato de aprendizaje que puede ser corregido por el profesor, por el maestro. La parte del aprendizaje se detendrá cuando el algoritmo logre un nivel aceptable de desempeño. Ahora, para hablar del aprendizaje no supervisado, es cuando tenemos una entrada de información X y no tenemos una variable de salida correspondiente. La meta del aprendizaje no supervisado es modelar la estructura subyacente para la distribución de los datos, para así poder aprender más sobre dichos datos. Esto se llama aprendizaje no supervisado. Y en ambos no hay respuestas correctas y no hay profesor. El algoritmo se deja solo para que por sí solo adquiera inteligencia y aprendizaje. Típicamente, en un caso como el autismo, donde no hay un solo tipo de autismo y cada individuo es único. Y hay tantos tipos de autismo como hay gente con autismo. Estaríamos entonces utilizando aprendizaje de máquina no supervisada para poder estratificar en subgrupos. Mediante la utilización de la solución de autismo, estamos desarrollando los marcadores que nos permiten interpretar los datos. Y mientras más lo utilicen un individuo, más individuos en el mundo lo utilicen, mejor se convertirá este algoritmo. Más eficiente será el algoritmo. Entonces, aquí tenemos la idea. Tenemos todas estas personas, no se puede identificar y ponerle en un subgrupo. Con el algoritmo, sin supervisión, podemos crear una estratificación a diferentes subgrupos. En la próxima vista, es una idea muy simple. Esta idea que quiero mostrarle. Típicamente, tenemos datos, tratamos de predecir, no conocemos el modelo. Pero tratamos de construirlo, entonces, con herramientas matemáticas. Pero en algunos casos, podemos quizá no tener un desarrollo continuo. Puede acelerar o puede desacelerar. Entonces, queremos poder predecir qué va a pasar en el próximo periodo de tiempo. Tenemos una nueva predicción, porque el desarrollo se ha acelerado. Y es brillante. Tenemos, por ejemplo, pocos datos de un individuo, pero podemos construir algo exacto, porque el algoritmo ya ha desarrollado esa capacidad. Un par de palabras sobre otras tecnologías que complementan el uso de la realidad virtual en el proyecto. Yo sé que algunos de ustedes ya han utilizado la realidad virtual o cognitiva, porque hay muchos juegos que permiten el uso de esta tecnología. La realidad aumentada virtual tiene una diferencia, aunque parece como un diseño similar, especialmente en los dispositivos. En la realidad virtual, nos sumergimos en un ambiente totalmente digital. Es generado, un simulacro generado por la computadora de una situación real. Se puede utilizar para relajarse, por ejemplo. Puede tener otros servicios útiles en el contexto del autismo. La inmersión total en la realidad aumentada es algo que se sobrepone sobre el ambiente real. Aumenta una proyección, además de lo que ya tú estás viendo en el mundo real antes de ti. Con la realidad mixta, es una mezcla de los dos mundos. Esta es la tecnología más avanzada. Tienes los hologramas que aparecen alrededor de ti y puedes interactuar con ellos. Entonces, para que entiendan bien, con el HoloLens, lo que tú estás viendo en la película de Star Wars, donde la princesa aparece en el medio de la nave, hablarles a ellos, es lo que se puede ver exactamente con la realidad mixta. Y puedes interactuar con lo que ves. Un par de palabras sobre blockchain. Muchos de ustedes conocen la palabra porque ha sido una palabra que se utiliza mucho en el contexto financiero, pero especialmente con Bitcoin y la criptomoneda. Utilizar blockchain para generar criptomonedas es uno de los casos a donde se puede utilizar esa tecnología. Tiene mucho sentido utilizar esta tecnología en ambientes de salud y cuidado de la salud. ¿Qué es blockchain? Bueno, piensen de la siguiente manera. Es como una cadena de bloques. Y cuando yo digo bloques, yo quiero decir información digital. Esto está almacenado en un archivo de datos públicos que se vuelve a reproducir y proyectar a través de todo el mundo con muchos dispositivos diferentes. Estos bloques de información almacenados tienen un etiquetado y también tienen unos datos certeros y almacenan también la información de quién está interactuando con esa información. Los bloques almacenan información que distingue su capacidad de otros bloques o su información individual de otros bloques y tú los puedes destacar uno de los otros también. Cada bloc tiene un almacenaje que se llama un hash. Y en el hash, eso te permite identificar específicamente la identificación de la información que quieres obtener. Hay cuatro pilares que quiero compartir sobre el blockchain. La confiabilidad, la rastreabilidad, el anonimato y la transversibilidad. Eso es lo que tienen que acordarse de blockchain. Ahora volviendo hacia atrás. La meta es poder materializar todos los datos coleccionados para el cuidado de personas que utilizan la solución de salud para que el investigador y los investigadores a través del mundo puedan evolucionar y avanzar y trabajar en estos estudios médicos cuando no tienen todos los dispositivos accesibles. Eso es lo que queremos lograr con blockchain. Quiero decir un par de palabras sobre el síndrome de Downs. Y solo para darles dos ejemplos de cómo nuestra tecnología se puede utilizar para ayudar a las personas con síndrome de Downs. El síndrome de Downs. Todas las personas con síndrome de Downs tienen un comportamiento único, individual, y esa individualidad se extiende hacia la manera en que lidian con su condición. Con el síndrome de Downs observamos un desarrollo más lento del individuo. Durante la primera instancia de su vida, el bebé es tranquilo, generoso, y responde positivamente hacia el acercamiento a otros humanos. Después de los seis o siete años, comenzamos a observar unas inestabilidades emocionales y de desarrollo con tres diferentes enfoques. Tenemos trisomia libre, que es la más común. Entonces tenemos tres en vez de dos cromosomas, 21 en las células del cuerpo. En vez de las 46 cromosomas, tienen 47 cromosomas. Y es esta genética adicional que altera el curso del desarrollo del individuo. La trisomia 21 es de nueve de cada diez casos de síndrome de Downs. Transubicación, translocación, transubicación. Translocación en uno de cada cien casos, o cuatro de cada cien casos. Parte de la cromosoma 21 se ha despegado durante la división de las células y se adhiere a la cromosoma 40, la mayoría de las veces. ¿Por qué la cantidad de cromosomas se mantiene en 46? La presencia de una parte extra de la 21 en la 40 significa que va a haber un cambio en el desarrollo también. El mosaiquismo ocurre cuando no tiene una no división de la cromosoma 21. Es una mezcla de dos células. Algunas se mantienen con 46 y otros tienen 47. Les voy a dar dos ejemplos de efectos positivos del uso de la tecnología. Los niños con síndrome de Downs. El primero tiene que ver con la realidad virtual y el estudio que ha sido conducido por, o hace un par de años en Taiwán, utilizando el videojuego de Nintendo. Y como la mayoría de los estudios hoy en día, los dos grupos, unos con el dispositivo y otros sin el dispositivo. Y el estudio más frecuente tuvo más de 100 niños participando, 105 niños participaron. Y pudimos calibrar cómo los niños estaban progresando. Aquí se pudo haber demostrado el beneficio, mayor beneficio y mejorías en el uso de los dispositivos por los niños. A través de este informe, nosotros los vemos con una manera segura y efectiva para este tratamiento. En mi propia experiencia de vida, he trabajado en cómo la inteligencia artificial puede hacer un diagnóstico. con la inteligencia artificial podemos tener un mejor análisis de las imágenes que nos pueden dar una mayor certidumbre de diagnóstico con alguien que tiene síndrome de Down. Este es otro ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para ayudar a las personas que tienen alguna discapacidad. Quisiera concluir mi presentación. El título de la presentación era ¿Cómo puede la tecnología ayudar a personas con alguna discapacidad? Pero quisiera enfatizar, subrayar una cosa que funciona de doble vía. Tenemos muchos casos con personas que están dentro del espectro autista que juegan un rol sumamente importante en el desarrollo de esta tecnología para desarrollar software, para el desarrollo y poner a prueba dicho software. Las personas traen un razonamiento y capacidad única a la mesa. Unas cuantas empresas, no suficientes, pero un par de ellas, están especializadas en la integración de los niños a la tecnología a través de estas empresas privadas y públicas. Quisiera decir que yo estoy personalmente convencido de que la sociedad debe ser evaluada por la forma en que cuida a sus individuos, especialmente a aquellos que lo necesitan más. El resultado concreto del CAIT y que estamos aquí hoy hablando de inclusión significa que esta sociedad está en una dirección correcta. Y quiero compartir con ustedes una historia personal, porque ayer estuve con mi esposa y con Ariel y los tres fuimos a visitar la Catedral de Santo Domingo. Y en la mañana fuimos a los CAIT y bueno, todavía tengo el emblema aquí que me dieron en el CAIT. Y había una señora que estaba sentada en la entrada de la Catedral y me preguntó si trabajamos para el CAIT cuando vio el emblema. Ella lo reconoció y le explicamos por qué estábamos ahí. Nos quedamos ahí y hablamos durante bastante tiempo con ella porque ella se sentía tan orgullosa mostrándome su hija de 12 años que ahora puede montar bicicleta, como cualquier otro niño o niña. Y esto fue por el impacto que el CAIT tuvo en su hija. Y con palabras no se puede describir lo que nosotros sentimos. La tecnología debe de ser utilizada para un propósito mayor, para lograr el bienestar y la inclusión de cada ciudadano. Como una empresa líder en la innovación, fue esencial para mí utilizar nuestras capacidades para el bien. Estoy sumamente complacido de haber tenido la oportunidad de compartir nuestro proyecto con ustedes y espero que podamos tener colaboración adicional en el futuro. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Yo se los advertí desde el principio que va a ser maravilloso. So, Mr. Klein, don't you mind not staying with us here. We're going to have three... Estoy feliz de que usted está aquí. Tres preguntas para el señor. Tiene su headset de traducción, por favor. Tres preguntas para usted. Yo tengo tres preguntas. Mira, aquí el señor que levantó la mano. Solo tres, por razones de tiempo. Ha sido fantástico, ha sido maravilloso. Y nos hemos percatado también, es que para estar involucrados en tipos de proyectos tan grandiosos, tiene que existir una sensibilidad extraordinaria. Y la verdad es que, así como decía aquí, la tecnología puede ayudar a las personas con autismo, pero las personas con autismo también... Sir, Channel 2. ...el hecho de involucrarse, de involucrarnos, de asumir la inclusión como una forma de vida, nos hace definitivamente mejores personas. Vamos a escuchar... La primera pregunta, por favor. Por favor. Anita, prende el micro, por favor. A ver, sonido, atención, a ver el micrófono inalámbrico. Hello. Ok, ahora sí. Buenos días a todos y todas. Virgil Hidalgo, del Infotep. Tengo una gran inquietud. Más que una inquietud, una pregunta. ¿Por qué dentro de cada cuatro niños, tenemos una niña y tres de ellos masculinos, dígase varones, tienen ese problema de autismo? ¿Será problema de genética? ¿O, obviamente, puede ser producto de la misma sociedad ante el cual ellos se pueden desarrollar o el clima funcional, motor? Ok, gracias. Ok, gracias. Muy bien. Eso es una pregunta difícil, porque no hay respuesta para eso. Estamos ahora empezando a entender las causas del autismo. Estamos en pañales. Y por ahora, simplemente estamos observando que hay cuatro niños más que niñas. Observamos la prevalencia del autismo. Y como estaba diciendo, en los 70, era un caso de cada 5.000 nacimientos. Hoy es uno de 100. Y no tenemos respuesta directa sobre cuál es el origen de todo eso. Las causas del autismo probablemente son genéticas. De algunas formas, el ambiente también tiene un rol. Pero lo que nos dice la investigación es que probablemente es la combinación de todas estas causas. Para el autismo y para la proporción que usted acaba de mencionar. Una pregunta, a ver, allí. La señora, por favor. Y después allí, ok. Gracias por la excelente presentación. Tengo una duda. La parte de la sensación. ¿Cómo pudiéramos tratarla junto, si es virtual? Tocar. Realmente experimentar con nuevas sensaciones. Y eso es uno de los principales factores en cuanto al autismo. El aspecto sensorial. ¿Cómo podemos ubicar ese trabajo utilizando la tecnología? Bien, mira. Lo que es cierto es que se combinan experiencias con diferentes objetos, por ejemplo. Por ejemplo, con las vejigas, con los globos. Damos la aplicación, como vimos en el video. Damos la posibilidad al niño, a la niña, de utilizar un objeto. Y al mismo tiempo, está trabajando con la motricidad, con la atención y también con la dexteridad. Y dependerá de nosotros poder ser suficientemente sabios, inteligentes, para integrar los ítems, para desarrollar la parte sensorial. Y usted tiene toda la razón. Es esencial para el desarrollo del paciente. Muchas gracias. Bravo. Vamos con los señores. Esta sería ya la última pregunta, Manuel. Ay, qué tristeza. Sí. Está tan interesante, señorita. Doña Cambie. Una más. Ok. Ya me dijeron que una más. Vamos aquí con la tercera. Buenos días. Yo soy padre de un niño autista. 23 años. Está aquí con mucha inquietud y mucha satisfacción. Tengo que expresar de que yo he tenido muchas pruebas, mi familia, mi niño Abel de Jesús, ha tenido que pasar muchas pruebas. Pero aquí está. Hemos trabajado mucho y es bueno aprovechar esta experiencia. En mi casa hay un laboratorio de autismo. Ay, qué bello. Mi niño, antes de ahora con este tema de la inteligencia artificial, es bueno partir de la inteligencia natural. Yo vivía en mi vivienda, muchas dificultades de todo tipo, principalmente de índole económico. Las escuelas me rechazaban. Las escuelas me rechazaban mi niño. Yo tuve que desarrollar con mi familia muchas estrategias y habilidades. Entre ellas, ahora que se planteaba cómo ir al supermercado, mi hijo iba al colmado. ¿Cómo desarrollamos estrategias? En un cuaderno pegábamos las cosas, las fotografías de los periódicos, principalmente de los alimentos que les gustaban. En el sector de mi vivienda nos conocía casi toda la gente, por las interacciones con la comunidad y con la iglesia. ¿Qué hacíamos? Lo teníamos súper protegido. Con la mascota, con el cuaderno, él iba a los colmados y señalaba lo que él quería. Eso. Y hasta me fiaban. Y después yo pagaba. Lo cargaban. Lo pasaban por el mostrador. Quizás el señor Clint no va a entender lo que es un fiado. Por eso, desde aquí hasta Francia, es bueno que tome esta experiencia porque decía que es un laboratorio. Me enteré anoche de esta conferencia y vine aquí buscándola. Estoy a tan mal parqueado. Primera estrategia. La segunda estrategia es la siguiente. A ver. No vayan ahora a comprar el juego dominó. Con el juego dominó, yo pude enseñarle la matemática, pero con un dominó que yo adapté. No compren el dominó que no esté de acuerdo con muchas cosas. Ahora, con ese juego dominó, yo desesperado lo enseñé a sumar, a restar, a multiplicar y pudo hacer hasta el octavo curso sin ningún problema. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Con relación a la inteligencia emocional, atención, padres. No abandonemos las esposas cuando los hijos nacen con una condición. ¡Bien! 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 ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Qué testimonio tan maravilloso! ¡Bravo! Son 29 años casados con mi esposa. Matrimonio canónico. 29 años. Y no mi divorcio. ¡Eso! Mi hijo es monaguillo en la iglesia, en la parroquia Santa Mónica. Actualmente. Pero también es medallita de oro, plata y bronce en el Mundial de Tenis. Hemos tenido mucho acoso, mucho bullying. Hasta yo he sido rechazado. Pero estamos aquí, estamos aquí y de qué forma. Apoyémoslo. No los abandonemos. No los excluyamos. No los excluyamos. No hagamos, no saquemos, no excluyamos a los niños dentro del proyecto de inclusión. A veces lo excluimos porque no tenemos la conciencia de lo que estamos haciendo. Encontramos mucha teoría. Y creo que por aquí está la psicóloga, perdón, la psiquiatra y la psicóloga de mi hijo. Que ha sido un timón, una tesonera que nos ha orientado siempre. Si vamos a incluir, lo debemos incluir de forma natural. Don Lucrecio, tenemos que ir cortando su testimonio. No han tenido desperdicio. Bendiciones. Dios es fiel. Bravo. Otro aplauso muy fuerte para Don Lucrecio. Abel, querido, ahí he estado en Lucrecio con Abel. Abel, ¿tú te atreves a tirarme un beso? Ah, Abelito. Es que Abel es mi amiguito de hace muchísimo tiempo. Felicidades Don Lucrecio. Dios lo bendiga. Ha hecho un trabajo excepcional que sirve de ejemplo para muchas personas. Manuel, entonces ya. ¿Tenemos otra o no? Lo dejamos hasta aquí. ¿Verdad? Yo le voy a hacer una última pregunta corta. Señor Klein. ¿Existe un valor porcentual que nos demuestre hasta dónde la aplicación de la tecnología ha logrado mayor desarrollo por parte de las personas con trastorno autista? Y esto en función del tiempo que se viene aplicando esa tecnología de punta. ¿Tenemos un valor porcentual? ¿Tenemos otro valor porcentual? Una observación a la primera dama. Quizá encontré el próximo orador para su próximo evento con el señor Lucrecio. No, su pregunta es esencial ¿Cómo de manera cualitativa y cuantitativa Medimos el impacto de un dispositivo En comparación con otro, por ejemplo Hoy Todo es nuevo Y la medicina y la ciencia Toman mucho tiempo para poder ser medidas Afortunadamente hoy no les puedo dar una cifra exacta Sobre lo que estamos viendo Lo que es importante para mí Es tener la retroalimentación De la gente que trabaja a diario Con las personas que están dentro del espectro autista Y cada vez que yo visito un centro de personas Con esta condición La retroalimentación es positiva Es magnífica Porque la inteligencia artificial Es capaz de tener resultados positivos Si hablamos de esto nuevamente En dos, tres o cuatro años Creo que podré darle Una respuesta exacta Porcentual Pero estoy convencido De que estamos haciendo algo positivo Esto es definitivamente una realidad Señor Klein Más adelante con más tiempo Le voy a explicar lo que es un fiao Sabe Dios y lo puede comenzar a utilizar En Francia en sus charlas Un gran testimonio De verdad estamos profundamente agradecidos De su participación Les reiteramos nuestro cariño Y yo quiero compartir con ustedes Esta noticia Es que el decreto 120-19 A través de este decreto El presidente Danilo Medina Creo el Centro de Rehabilitación Psicosocial Y Desarrollo Humano Reside Como una dependencia Al Servicio Nacional de Salud Y esto es para celebrar Para rehabilitar A ciudadanos con discapacidad mental Y sobre todo Promover su inclusión social Seguimos trabajando E impulsando La inclusión social En nuestro país Y que bueno Que ya a través de decreto Está formalmente creado Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Gracias por nutrirnos tanto Por compartir sus experiencias Y yo quiero pedir en este momento A nuestra querida primera dama Y a quienes están en la primera fila Al lado de ella Que nos acompañen Para hacer una primera fotografía Es que hemos crecido Somos muchos los aliados Y después nos vamos entonces Con la fila que me queda A mano izquierda Porque este es un momento Que hay que perpetuar Gracias Gracias Muchas gracias. Gracias.